Hoy verás en este vídeo, cómo cambiar el color del borde del visor de la foto. De esta manera, así de sencilla podrás personalizar tus bordes de color, en Ubuntu. Vamos a buscar una foto para hacer la prueba. Ahora daremos en las tres rayas de arriba. Una vez aquí, daremos donde dice Preferencias. Haces clic, y te saldrán todos los colores, y seleccionas uno, el que prefieras. Como pueden ver el borde azul. Voy a probar algunos colores, para que vean. Personalizaremos de otra forma, observen. Si quieres más vídeos como este, sígueme para más, te dejaré un vídeo por aquí arriba, para que sigas mirando.